La tranquilidad de la madrugada fue interrumpida en la colonia Mónico de Mexicanos. En la zona abandonaron un vehículo al que le prendieron fuego. En el interior había dos personas que murieron calcinadas. Se trató de un hecho provocado por pandillas, asegura la policía. Los habitantes de la zona narran con asombro lo ocurrido. Fue una inspección difícil para las autoridades. Los hechores al quemar el automotor borraron muchas evidencias, dicen los investigadores. Sin embargo, hay hipótesis del dantesco asesinato. Lo que podemos concluir es que esa cuestión es algo como pugna, ya sea dentro de la delincuencia común o pandilleril. No se podría decir exactamente qué es lo que pasa. A la escena llegaron desesperados varios empleados de una empresa panificadora. Buscaban la identidad de las víctimas temiendo que fueran dos compañeros privados de libertad el fin de semana. Un menor de 16 años y un adulto de 36 que salieron a trabajar, pero nunca regresaron. ¿Y ellos andaban en ruta? Sí, andaban trabajando. Fueron arrastrados y ahí ya no sé, solo se encontró el vehículo. Ah, o sea, ¿y el vehículo con mercadería? ¿Todos se robaron? No, todos estaban ahí. Y nada, si ayer hemos andado con compañeros de ellos aquí en la Trinidad buscando los cuerpos en los barrancos y todo eso, a ver si ahí estaban, pero es mentira, en carros se los han traído a ellos. ¿Y como eran vendedores de ruta, habían sido amenazados? La verdad que no sabemos, no sabemos, sinceramente. La búsqueda no dejó resultados para estas personas. Determinar las identidades de los calcinados no fue posible en el lugar. El vehículo incendiado no tiene reporte de robo según las primeras investigaciones, por lo que se presume que el propietario podría ser una de las víctimas. Con imágenes de Juan Castellano se informó Julio Guevara. Hola, hi. Hola, hi. Hola, hi.